La esperanza del año nuevo 2020 ha amanecido. Querida congregación Mammy, feliz año nuevo. Gran providencia del Padre Dios para las almas de todo el mundo. Para lograr este objetivo, Mammy en todo el mundo curió vigorosamente. En 2019, la misión mundial de Mammy se expandió día a día con el Evangelio de Santidad, el poder de Dios al predicar el Evangelio, establecer la denominación y establecer iglesias filiales y amigas en todo el mundo. El quinto viaje a Venezuela se realizó a finales del 2019. Vamos al lugar lleno de fuertes obra a obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo sin cesar. Desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre, el quinto viaje misionero a Venezuela con el pastor David Chang fue en Parquisimeto, al noroeste de Venezuela. Esta misión fue realizada por la solicitud ferviente de pastores locales que presenciaron las obras de poder durante la cuarta misión a Venezuela en septiembre. El 29 de noviembre hubo un seminario para pastores y trabajadores al que asistieron 700 personas a la iglesia Agua de Manancial del Desierto. El video del poder, después de la proyección del video Poder de Dios que muestra el ministerio del pastor principal. El pastor David Chang predicó sobre el Espíritu Santo. Después de la predicación, recibieron la oración con el pañuelo poderoso y muchos asistentes fueron sanados de su enfermedad y glorificando a Dios con sus testimonios. Yo quiero compartir mi testimonio de 12 meses. Yo asistí a la cruzada de Nueva York dirigida por el reverendo Dr. Geroli. Llamé a mi primo, que vive aquí en Parquisimeto, Venezuela, para informarle sobre la cruzada de Nueva York. Mi primo tenía un hijo que tenía cáncer en los ojos. Entonces le dije que si recibía la oración podría ser sanado. El Dr. Geroli proclamó el poder de Dios en el escenario, en el púlpito, y luego cuando él oró. Mi primo aquí experimentó un milagro. Cuando el pastor Geroli oró por los enfermos, el cáncer en los ojos de su hijo se curó inmediatamente después de la oración. Gloria a Dios. Durante esta misión, ellos tuvieron una reunión pastora y una entrevista con LGT Televisión. Parquisimeto, un destino de esta misión, fue el primer lugar en aceptar el evangelio en Venezuela. Esos días se está celebrando el centenario aniversario de su evangelización. Los pastores confesaron que esta es una bendición de Dios el estar con Mamín al cumplir el centenario aniversario. También la entrevista con LGT Televisión fue un tiempo valioso para difundir las obras de Mamín mayormente a las almas en Venezuela. Mamín significa todas las naciones y todas las criaturas. Bajo este nombre, el pastor Geroli y la iglesia Mamín están difundiendo el evangelio del Señor a todo el mundo. Amén. Es grandioso. Yo he escuchado acerca del ministerio de Mamín a través del canal enlace. En Venezuela siempre escuchamos los sermones del reverendo Dr. Geroli los domingos a la mañana. Nos entusiasmos mucho cuando vemos el poder manifestado a través de Mamín. El 30 de noviembre y el 12 de octubre hubo una reunión de oración con el pañuelo poderoso en el estadio. Debido a la inestabilidad política y la situación económica, incluso usar el transporte público no fue fácil. Las personas caminaron hasta el lugar de la reunión mostrando todas sus expectativas y entusiasmo por la reunión con el pañuelo. Con cerca de 12,000 asistentes, las alegres e entusiastas alabanzas de los hermanos locales los hicieron más llenos de Espíritu Santo. El pastor David Chang Prado. Yo también le dedico el mensaje con el tema de por qué Jesús es nuestro salvador. ¿Cómo podemos amar al Señor en el segundo o último lugar en nuestras vidas? Si realmente conocemos y entendemos el gran amor de Dios el Padre y la providencia de guiarnos hasta el cielo eterno. ¿Cómo podemos amar al Señor en nuestro segundo o en el último lugar? ¿No podemos? No. ¿No podemos? Debemos creer en el Señor con un verdadero corazón, así como la Biblia dice. Debemos asistir a la iglesia y adorar del arte de Dios y recibir la gracia de Dios y experimentarla. Esto es un acto de verdadera fe reconocida por Dios. La reunión de pañuelos se transmitió en LGT Televisión para difundir el Evangelio de Santidad y el Poder de Dios a más almas en Venezuela. Después de la predicación, el pastor David Chang oró fervientemente por cada alma con el pañuelo poderoso sobre el cual el pastor principal había orado. Después de recibir oración, aquellos que fueron sanados de enfermedad en pulmones, discapacidad auditiva y trastorno de la marcha y varios tumores dijeron gloria con sus testimonios. Na Biblia de Santidad Tenía tres bultos grandes en mi seno izquierdo. toqué mi pecho después de la oración. Antes no podía tocarlo por el dolor. Los vultos desaparecieron. Sí. ¿Quién los hizo? Nuestro Señor lo hizo. Recibí la oración del pastor por la articulación distorsionada de mi mandíbula. No podía abrir la boca, pero después de la oración ahora puedo abrirla fácilmente. ¿Este hace tener problemas? Este que tenía 16. Ahora tengo 38 años. ¿Quién te sanó? Jesucristo. Aleluya. Aquí hay un testimonio asombroso. Los huesos de tobillo de este niño han sobresalido desde su nacimiento y el dolor era muy severo al caminar o tocar el tobillo. Mi hijo tenía un hueso que sobresalía de su tobillo, pero después de su laboración puede moverse y extender bien el pie. No se siente incómodo incluso si lo toca ahora. El Espíritu Santo está trabajando. Aleluya. Esta persona no tenía sentido en la parte inferior del cuerpo debido a las complicaciones de la diabetes, pero después de su laboración sus sentidos han comenzado a regresar. Cuando tuviste ese problema han pasado 20 años. Sufrió diabetes y complicaciones durante 20 años. ¿Cómo te sientes después de recibir la oración? Todo el dolor se fue. Fue sanada. Ella no caminaba bien antes. Ahora ella puede caminar bien. Aleluya. En los testimonios incluso hasta tarde los asistentes mantuvieron sus acentos y el lugar se calentó por el fuego del Espíritu Santo. Los testimonios de los miembros sanados continuaron. Tenía cáncer de glándula limpática ¿Desde cuándo? Hace un año y cinco meses. Pero hoy después de su laboración sentí que mi cáncer había desaparecido. ¿Cuál fue el problema? Hernia. ¿Qué pasó después de recibir la oración del pastor de la Bichang? Mira, Hernia ha desaparecido. Este bebé tuvo dificultades para caminar bien debido a la deformidad de pie y tuvo que caminar con los pies doblados hacia los lados. Pero después de recibir la oración sus pies han vuelto a la normalidad. Estoy muy agradecida y feliz. Cuando el pastor oró puse mis manos sobre los pies de la hija y sinceramente recibí su oración. Los pies ahora son normales. Todos miren aquí. Ella puede caminar bien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No podía caminar bien debido a la normalidad cerebral. Tampoco podía hablar correctamente porque mi boca está distorsionada. El brazo y las piernas izquierdas casi nunca se mueven. Mientras pequeña que hoy saqué este bastón y casi arrastré mi cuerpo. Pero ahora puedo levantar los brazos y mover las piernas liberamente. ¡Gloria a Dios! Me sorprendió mucho ver tanta gente reunida para escuchar la palabra de Dios hoy. Escuche la poderosa palabra de Dios. Es fácil de entender claro y la palabra de Dios en la Biblia fue interpretada profundamente. También vimos la obra de poder y la sanidad divina de Dios. Sentí que Dios solo Dios y el Espíritu Santo puede hacer este tipo de obra. El primero de diciembre hubo una reunión de avivamiento de cada una de las tres iglesias en el Barquismeto. La primera reunión tuvo lugar en la iglesia de refugio en la iglesia. El pregador David Chang pronunció las palabras vida eterna solo cuando comes y bebes la carne en la sangre del hijo de hombre. Los miembros de la iglesia que fueron favorecidos por el sermón confesaron con aplausos y prometieron ser transformados en el evangelio de santidad. El pastor David Chang ofreció fervientemente la oración de panuelo por los asistentes y los hermanos que fueron sanados y glorificaron sus testimonios. la segunda reunión fue en la iglesia aguas en el desierto. Fue un momento para sentir amor de Dios Padre quien garantizó el equipo garantizó al equipo de la misión al observar el gran arcoísis circular flotando sobre la iglesia. Los santos dieron la bienvenida al predicador David Chang con aplausos y agradecieron al pastor quien predicó acerca de cómo lograr y agradecieron al pastor David Chang quien predicó acerca de cómo lograr un corazón limpio a través de la palabra y la oración bajo el título vender su propiedad y comprar el campo. Primero Pedro capítulo 1 versículo 22 dice que tu alma es purificada por la obediencia a la verdad. Escrito esta lo que debemos hacer para limpiar nuestra alma. La obediencia a la verdad aquí significa obedecer la palabra de Dios. Para hacer cruciar nuestras almas debemos obedecer la verdad es decir la palabra de Dios. Cuando el pastor David Chang oró con el pañuelo poderoso los participantes recibieron la oración con esmero. continuaron los testimonios de los santos que habían sido sanados por varias enfermedades como la mejora de enfermedades de la piel, drames, cerebrales y diabetes. las palpitaciones causaron que mi corazón corriera tan rápido que no podía dormir cómodamente y no podía hacer nada. Pero después de recibir la oración sentí el fuego en mi corazón. Ahora no tengo dolor. El Espíritu Santo sanó mi enfermedad quemándola. Fuiste sanada de tus rodillas. Antes no podía doblar mi rodilla pero ahora puedo doblarla libremente. Y hace 14 años tuve un derrame cerebral. Después de eso tenía mucho dolor en el cuello pero ahora estoy sanado. Esta hermana no podía caminar por grietas a los huesos de sus piernas pero ahora está caminando. ¿Qué tal? Si no puede expresar con palabras gracias. Y tuvimos muchos problemas para prepararnos con palabras El reino de los cielos 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 El reino de los cielos